Jorge Pérez, para todos ustedes Morena, morelita, morena encantadora Regálame un besito, porque me voy ahora Morena, morelita, morena de ojos negros Regálame un besito, siquiera pa' recuerdo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Si acaso en el camino, me salen a matar Con un tierno suspiro, te mandaré a besar Si acaso en el camino, me matan de un balazo Con un tierno suspiro, te mandaré un abrazo Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré Recuerdos de una ingrata que mi alma llevaré Y después aquí está la música, aquí están los temas musicales Y estamos... Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias.